Ahora solo quiero decirte que me gustaras Que me tienes el corazón para dar un poco amor Y el primero que me canta es que me muero por vencer a tu lado Es por primera vez Ahora solo quiero decirte que eres mi amor La que tiene la llave de mi corazón Decídete, renunciaré para decirte que siempre serás mi ser Y al pensarte te digo que hoy te vengo declarando mi amor Y al decirte escucharás este coro que te vengo a cantar Es que ya, ya, ya necesito de un beso Yo quiero tenerte a mi lado Es que ya, ya, ya necesito que estés conmigo Conmigo, conmigo Y es que ya, ya, ya necesito de un beso Yo quiero tenerte a mi lado Y es que ya, ya, ya necesito que estés conmigo Conmigo, conmigo Te veo y me desnumbra tu forma de ser Eres tan bella, tan y única mujer Y yo, oh, 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 oh Quiero decirte que tú eres mi amor Y yo, oh, 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 oh Dame, dame todo tu amor Y al pensarte te digo Que hoy te vengo declarando mi amor Y al decirte escucharás este coro que te vengo a cantar Es que ya, ya, ya necesito de un beso Yo quiero tenerte a mi lado Es que ya, ya, ya necesito que estés conmigo Conmigo, conmigo Y es que ya, ya, ya necesito de un beso Yo quiero tenerte a mi lado Y es que ya, ya, ya necesito que estés conmigo Conmigo, conmigo Solo darme la oportunidad de serte más feliz Yo quiero vivir por ti Y es que ya, ya, ya necesito de un beso Yo quiero tenerte a mi lado Y es que ya, ya, ya necesito que estés conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Y es que ya, ya, ya necesito de un beso Yo quiero tenerte a mi lado Y es que ya, ya, ya necesito de un beso Y es que ya, ya, ya necesito que estés conmigo Y es que ya, ya, ya necesito que estés conmigo